Esta tarde se encuentran con nosotros en representación del 4. Héctor López, presidente municipal. Por otra parte, generarán inversiones futuras por parte de proveedores, creando nuevos empleos y elevando con ello la prosperidad de la región y todo el país. La industria automotriz, pero también las demás ramas industriales en crecimiento en México, requieren máquinas herramientas perfectas. Y estas máquinas se presentarán aquí en ExpoMAC. Las máquinas herramientas más modernas, como garantes de eficacia y velocidad, acrecentarán las múltiples ventajas ya conocidas de esta nación, añadiendo el elemento de la alta tecnología en la fabricación. Señoras y señores, por los motivos mencionados, el marco de la feria ExpoMAC ofrece también a las 51 empresas alemanas una oportunidad extraordinaria. Por esta razón, todas ellas participan con gusto en la muestra especial German High Tech in Metal Working. La aceptación de ExpoMAC por parte de las empresas alemanas fue muy positiva desde el principio. Es para nosotros un honor especial ser país invitado en esta feria tan destacada que se celebra en el Centro del Crecimiento Económico de México. No es que temaremos esfuerzos para que el evento se convierta en un gran éxito para todos los participantes. Distinguidas señoras y distinguidos señores, permítanme en este momento expresar también mi agradecimiento porque una participación como país invitado, sobre todo cuando es tan exitosa como esta, es fruto del trabajo de muchas personas. En primer lugar, quiero agradecer a mis colegas del Ministerio Federal de Economía y Energía por otorgar este gran protagonismo a la muestra de la rama de la industria de las máquinas herramientas en el marco de su programa de ferias organizadas en el extranjero, así como por su generoso apoyo financiero. Me gustaría agradecer así mismo a las colaboradoras y a las colaboradores de las 51 empresas expositoras alemanas y quisiera extender mi agradecimiento a la Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas y Herramientas o con sus siglas en alemán, la VDV, por su apoyo técnico, sobre todo en lo que se refiere a la presentación especial de la fabricación de engranajes y transmisiones y no por último también a la compañía ferial Deutsche Messe AG por el montaje del stand. Espero que la Feria ExpoMAC 2016 tenga un excelente desarrollo y que los expositores cierren negocios interesantes a la altura del crecimiento dinámico de este maravilloso país. Muchas gracias. A nombre del gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, reciban todos un caluroso saludo. En el mundo donde los tratados comerciales se amplían y las fronteras económicas se diluyen cada vez más, las oportunidades para hacer negocios se presentan en múltiples frentes. Por esta razón, en Guanajuato, desde hace más de dos décadas, impulsamos la diversificación industrial a la par del fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy, la transformación estatal se sustenta en los siguientes cuatro clústers ya en operación, ya establecidos. Clúster alimentos, el clúster químico, el clúster automotriz y el clúster de la moda. La llegada de empresas nacionales y extranjeras relacionadas a estos clústers representan oportunidades laborales, tecnológicas y de proveeduría. Asimismo, representa para nuestros empresarios del sector manufactura la necesidad de elevar sus niveles de productividad. Esto conlleva para el ecosistema de negocios el reto de invertir en maquinaria, herramientas, servicios, software y sistemas de automatización. La reconversión tecnológica complementa el círculo victuoso de la competitividad, formado por la calidad, la cantidad, los plazos de entrega, el servicio y el precio. Es por ello que felicitamos a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria por su atinada visión al organizar la Expo Mac. Esta es una vitrina donde los distribuidores, arrendadores y fabricantes de maquinaria convergen con la comunidad empresarial para hacer negocios. Para el Estado de Guanajuato y para la Ciudad de León es un honor ser sede por segunda ocasión de este maravilloso evento que nos ratifica como la plataforma de negocios más dinámica de México. Como Estado, somos el segundo lugar en el país con mayor crecimiento económico, con una tasa anual absoluta del 7.5 por ciento, es decir, tres veces más que la media nacional. En cuanto a las exportaciones y generación de empleo, nuestros sectores más dinámicos son el automotriz, autopartes, agroalimentario, el químico y los plásticos, todos relacionados con este evento. Entre estos destaca el sector automotriz y autopartes, ya que somos el único Estado con cinco armadoras. Aprovecho la ocasión para agradecer la confianza de empresas de clase mundial que han llegado a nuestro Estado, a Guanajuato, y juntos hemos logrado consolidar a nuestro Estado como el clúster más dinámico de México. De manera especial, reconozco a las autoridades e inversionistas alemanes la estrecha relación comercial, cultural y sobre todo de amistad que han mantenido con Guanajuato. La presencia de Alemania, además de ser uno de nuestros principales socios en la atracción de inversiones, se traduce también en alianzas para la formación de profesionistas y empresarios a través de programas como Educación Dual y Capacitación Sin Fronteras. Y qué mejor que el año de Alemania en México y la inauguración de la tercera Expomac para reiterar el compromiso de Guanajuato con todos los inversionistas nacionales y extranjeros, porque con ustedes estamos muy seguros que vamos rumbo a mejorar la calidad de vida no sólo de León, no sólo de Guanajuato, sino de México. Muchísimas gracias y muchas felicidades. ¡Ohhh! ¿Qué? ¿Medícas, eh? ¡Gracias! Gracias. Gracias.